Presenta el micro del Dr. Martín Fernández, Hope Esthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia, Avenida España 799, Clínica Modelo. Bien, Dr. Martín Fernández, bienvenido en Formadísima. Hola, ¿cómo va? Buen día, buenas tardes para todos. ¿Cómo les va? Siempre muy elegante. Sí, muy, muy, impecable. Impecable. Bueno, un tema de consulta que imaginamos será frecuente, doctor, el tema de la papada. ¿Por qué surge? ¿Hay un momento de la vida? Bueno, que empezamos a ver eso que nos cuelga así debajo del mentón. Contanos un poquito cómo llega también la gente a preguntarte sobre este tema. Bueno, la gente obviamente se ve esa parte debajo del mentón, entre el mentón y el cuello que está aumentada de tamaño y que cuelga un poquito, sobre todo en esta época de las redes sociales y de las selfies y todo con el tema de las fotos. Y tenemos que ver los elementos que hay en esta zona como para poder abordar. Por un lado tenemos la piel, por otro lado, debajo de la piel existe el tejido celular subcutáneo, así que es un poquito de grasa. Abajo de eso está el músculo y abajo hay otra capa de grasa. Esas son las cuatro estructuras como más importantes que podemos abordar desde la cirugía plástica. El excedente de piel generalmente se da con el aumento de la edad, que se va perdiendo un poco el trofismo de la piel, el colágeno, la elastina, y también se va produciendo una reabsorción ósea de la parte de la mandíbula, entonces va quedando un poquito más de piel suelta, un poco más de piel floja. Y en el caso del tejido graso, generalmente se debe a un aumento de volumen por sobrepeso o por un aumento de peso que quedó ahí localizado en algún momento, se bajó todo el edad más y eso quedó en esa zona. Bien, justo ahí. Hay, imagino, distintas alternativas, dependiendo de estos casos que evaluabas. Pero, ¿cuándo es quirúrgico y cuándo se puede encarar con otro tipo de tratamiento? En los casos de que el excedente de piel sea mínimo, lo podemos abordar ya sea con radiofrecuencia, con mesoterapia, que es hacer unas microinyecciones de distintas sustancias que ayudan a tensar un poco la piel o estimular el colágeno y la elastina. ¿Son cuántas sesiones más o menos se ve el resultado, Martín? Y tenemos alrededor de 4 a 6 sesiones de radiofrecuencia y 4 a 6 sesiones de mesoterapia. Ah, bien. También lo que podemos hacer es estimular un poco el colágeno en esta zona con radies, que es hidroxiapatita de calcio. ¿Qué es eso? Diluida. A ver. Es como si fuese un relleno, pero permanente, pero nosotros lo podemos utilizar de una manera muy, pero muy diluida para lograr estimular el colágeno en distintas zonas, ¿sí? Ya sea en el reborde mandibular o, por ejemplo, en esta zona por debajo del mentón, en la zona de la papada. Y también se pueden colocar unos hilos muy finitos, que son hilos de peo, que son hilos reabsorbibles. ¿Esos que se llaman hilos tensores? Sí, son dentro de la familia de los hilos tensores, pero no son hilos espiculados como los hilos tensores, sino que son hilitos que se colocan ahí muy delgados y lo que hacen es estimular el colágeno y la elastina, ¿sí? Ese reemplazo del hilo por el colágeno es lo que va a ayudar a que se tense un poco esa zona. Bien. ¿Y mediante qué técnicas se aplican esos hilos? Porque uno dice, bueno, se ponen hilos y dicen, bueno, ¿cómo es esto? Una aguja de coser. Claro, ¿cómo? ¿De qué manera? Para poner los hilos se hace una correcta antisepsia de toda la zona que se va a abordar y con una agujita muy finita, parecida a las que se usan para dar inyecciones, se perfora la piel y a partir de esa perforación se van pasando cánulas muy delgaditas con los hilos, esas cánulas se van retirando y el hirito queda puesto adentro. Y en los casos más graves ya, que tenemos excedente cutáneo, acá sí tenemos que hacer un abordaje quirúrgico, ya sea a través de una incisión por debajo del mentón o una incisión por detrás, por debajo y por detrás de la oreja, del pabellón auricular, para poder tensar esta piel. Claro, en una época, a ver, las actrices cuando iban a hacer alguna escena antes de todo esto, se ponían sintex, se estiraban la piel poniéndose sintex, estirando un poco la piel sobrante, ¿no? Ahora eso se hace con técnicas en consultorio también. Sí, al día de hoy igual todavía se sigue haciendo para fotos, para filmaciones y todo, sí, la gente a veces se pega a las orejas o se tensa el cuello o también van aprendiendo a manejar el ángulo de la cámara para poder evitar todo esto, ¿no? En ese caso, Martín, digamos, ¿cómo se evalúa o cómo se estudia ese rostro? ¿Se hacen, digamos, se miden las proporciones de la cara y cómo se hace eso específicamente? Generalmente hay que hacer un abordaje tridimensional y ver la armonía del rostro con el resto del cuerpo. Sacamos fotos de frente, de tres cuartos, de perfil y con eso podemos ver cómo está, sobre todo en el perfil es donde se puede ver bien esa diferencia en el cuello. Siguiendo un poquito con el tema del tejido graso, también lo que podemos hacer es hacer mesoterapia, ¿sí? Para tratar de una mesoterapia reductora o utilizar enzimas biológicas para poder reducir esa capita de grasa y si no ya pasará a algo quirúrgico que es hacer una liposcultura localizada, ¿sí? Acá podemos ver una imagen de cómo marcamos la zona de la papada, ¿sí? La zona periférica del cuello para poder hacer una aplicación de mesoterapia. Bien, le decimos a la gente de la radio, es un cuello estirado y todos puntitos, o sea, como referencia donde se va a aplicar ahí la mesoterapia. Y si no, también hay producción, tiene una imagen de la liposcultura de cuello, que pueden ver que se hace con una jeringa desde un abordaje cerquita de la oreja y también utilizamos un abordaje submentoniano. Ahí la paciente está sedada, ¿verdad? Y tiene una mínima anestesia local nada más. Ajá. Y una sedación muy, pero muy mínima también se puede hacer, si no, con anestesia general. Bien, o sea que ambos son procedimientos ambulatorios. Sí, son procedimientos ambulatorios que el paciente se los hace por la mañana y luego del mediodía o a la tarde ya se están retirando. Hay gente que es más propensa a tener papada que otras personas, porque a veces uno ve gente más joven que tiene como esa papadita. Sí, hay personas que sí que son propensas y también tiene que ver con esto que decíamos de la armonía, ¿no? El hecho de tener un mentón débil o tener una mandíbula un poco retruida hace que la piel no se pueda estirar. En ciertos casos que son sumamente patológicos, se puede realizar un aumento del mentón con prótesis o con ácido hialurónico o con hidroxiapatita de calcio para darle más proyección y eso hace que la piel de la papada se estire y desaparece. O sea que hay muchas propuestas como para poder disimular esa zona. Hablaste de varios componentes que tenemos en el cuello. Dijiste que teníamos músculo. ¿Ese músculo se ejercita? Sí, pero es un músculo que en el ser humano es totalmente rudimentario. Es el músculo cutáneo del cuello, el platisma, que por ahí lo vemos en los animales, por ahí lo han visto en los caballos, que por ahí tienen como unas contracciones alrededor del cuello, ¿sí? O como hacen toda como una contracción de los músculos de la piel. A veces lo vemos también en los perros. No sé si han visto por ahí cuando se ve para algún insecto además, que es como que hacen unas contracciones, unas fasciculaciones rápidas y hacen que el insecto se espante. Ese músculo es rudimentario en el ser humano, pero bueno, está. Tiene todo en continuo en todo el cuerpo y donde más se manifiesta es en el cuello. Vamos a hablar igual después del tratamiento del cuello en otra columna, pero bueno, tiene cierta implicancia también en esta zona de la papada, porque cuando hay debilidad de ese músculo, a veces todo el tejido tiende a caer. Entonces, para abordar ese músculo tenemos que hacer una incisión también por debajo y por detrás de la oreja y tensarlo con unos puntitos que quedan debajo de la piel. Te preguntaba esto de trabajar el músculo porque, no sé si habrás visto, Andrea, pero viste que en Instagram o en algunos lados hay alguien que hace como que hace... Ejercicios faciales. Ejercicios faciales. Me preguntaba, digo, eso da resultado, estamos hablando del cuello, pero me lo imaginé. Hace toda una serie de ejercicios como para tener, digamos, los músculos de la cara y de todo el rostro firmes. ¿Sirve eso? Sí, siempre trabajar la musculatura sirve. El músculo está compuesto por células que ante la carga y el movimiento se hipertrofian, crecen de tamaño. El tema es poder darle carga a ese músculo y poder tener una resistencia, porque como el músculo, como les decía, recorre todo el cuerpo, no es sencillo poder lograr un punto de anclaje para que se pueda estimular realmente. Es distinto por ahí a los músculos de la cara o a los músculos del brazo, de la pierna, que traccionan de partes duras, de partes óseas. Acá generalmente, como es un músculo que está sumamente ligado a la piel, es muy difícil de poderlo trabajar. Y se pueden ver en las redes sociales muchísimos casos de mentoneras que se les da a los pacientes, de algunos aparatitos que son a pila o con vibración, que justamente buscan trabajar todo esto. Pero la verdad que no dan demasiado resultado. Ahí podemos ver un par de imágenes, tanto en hombres como en mujeres, del resultado del tratamiento de esa zona de la papada y de cómo cambia el antes y después. Claro, porque encima, a ver, siempre pasa esto, ¿no? Cuando uno se hace esta pequeña corrección, empieza a estimularse para la pérdida de peso, para seguir, ¿no? Porque muchas veces se hace por el sobrepeso. La papada, una vez que vos, bueno, por ahí te arreglás, decís, bueno, y ahora quiero que no me vuelva a salir, por ejemplo. Entonces empezás con otro hábito. Claro, te incentiva a estar mejor. ¿Pasa esto, Martín? Sí, 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 sin duda que sí. Siempre pasa que cuando uno cambia una cosa se estimula para poder cambiar otra o también lo alienta a cambiarse otra parte. Pero esta parte de la papada, fundamentalmente, como les decía, por ahí hay personas que bajan de peso y les queda este estigma. Claro. Y el resto del cuerpo están bien, pero en la cara se ven esto. Entonces les hace ver cara de gordito. Y la gente dice, todavía estás igual, o sea, como que no bajaste de peso. Y en realidad sí, han bajado de peso. Algunos incluso tienen hasta flacidez del abdominal o lo que sea, por haber bajado mucho de peso. Han hecho el esfuerzo, pero no se nota en la cara. Entonces, como podían ver en las imágenes, sacarle ese estigma, sacarle esa cara de, hace que se vean mucho mejor. Exacto. ¿Quiénes consultan más para estos tratamientos? ¿Hombres, mujeres o por igual? La verdad que todavía en estética consultan mucho más las mujeres, pero es una realidad que los hombres se están animando, sobre todo con nosotros, que de alguna manera se ha ido corriendo un poco la voz de que hacemos tratamientos para hombres. Así que cada vez más se están animando. El hombre tiene su complejidad también porque tiene la barba, también tiene más pesada la piel. ¿Y eso es mejor o peor, que tengan la piel más gruesa, más dura? No, y al ser más gruesa y más dura, generalmente necesitan de tensarlo con algún puntito, como decíamos, por detrás de la oreja. Pero en las personas jóvenes, como podían ver ahí en la imagen, se benefician muchísimo de un tratamiento de liposucción. Pensaba, digo, todos los tratamientos, digamos, porque acá también está el tema de la tiroides, ¿no? Digo, ¿allí hay algún tratamiento que no se pueda realizar o alguien que tenga algún problema de tiroides no podría realizárselo? Sí, es muy buena la pregunta. La tiroides en realidad está más abajo, sí, la vamos a tratar un poquito cuando tratemos el tema de lo del cuello, porque está ubicada en el cuello. Y lo que se debe evitar sobre esa zona, obviamente, va a ser cualquier tipo de inyección y también la radiofrecuencia. La radiofrecuencia está contraindicada en la zona de la glándula tiroides. Pero me da pie para la importancia de consultar, de consultar con un médico o con un especialista, porque la papada a veces está asociada a tumores, que pueden ser congénitos o adquiridos o patología del piso de la boca. Entonces, el diagnóstico tiene que ser médico y además de la anamnesis, sí, que son las preguntas que le hacemos al paciente, hacemos una evaluación del paciente, como decíamos hoy con las imágenes, pero también con un par de guantes, metemos el dedo por debajo de la lengua, y palpamos todo el piso de la boca, que va a ser el techo, digamos, de la zona de la papada, ¿se entiende? Claro, claro. Entonces, con esto podemos tener una primera aproximación hacia un diagnóstico para ver si realmente es un tratamiento de cirugía plástica, de estética, como decíamos, en estas cuatro estructuras, la piel, la grasa que está por debajo de la piel, el músculo platisma, que es el músculo superficial, o la grasa que está por debajo del platisma. Después siguen otras estructuras, pero que ya las abordamos con el especialista, que es el cirujano de cabeza y cuello. Y justamente esta corbata me la regaló una paciente que vino con su familia a consultarme por el tema de tratarse la papada, y luego de la evaluación le pedí un estudio de imágenes, una ecografía, también nos valemos de la tomografía, o a veces de la resonancia, y salió que tenía un quiste que era congénito, que lo tenía desde el nacimiento, que no lo habían detectado anteriormente, o por ahí lo habían tomado como algo normal, los pediatras y los médicos que la habían evaluado hasta la edad que vino, que era adolescente. Y bueno, gracias a poder hacer una buena evaluación y unos buenos estudios de imágenes, la derivamos al cirujano de cabeza y cuello y tuvo la resolución de su tumor, y obviamente que no tenía papada, así lo que tenía. Claro, era un tumor. Era un tumor de piso de boca. Claro, por eso también hay que destacar esto, la importancia de ir a un médico o a un profesional que a veces trabaja de manera multidisciplinaria en caso de detectar algún tipo de patología, que tiene la correcta sepsia, absolutamente todo. Eso siempre lo estamos recalcando, doctor, porque puede llegar a generar otro tipo de problemas, hacerse una intervención o un tratamiento en manos de alguien que no es profesional. Sí, sobre todo lo que es ambulatorio, uno ve por ahí promociones en lugares, no habilitados para esto, y después te van a consultar, Martín. Sí, sin duda que uno también puede tener errores porque sos un ser humano y la perfección no existe, pero es cierto que se reduce el margen de error al consultar con un especialista, y bueno, el hecho de poder tener todo un equipo de trabajo alrededor y que está apoyando la actividad médica hace que el paciente pueda obtener el mejor resultado. Y hay muchos pacientes que están en esta situación, de esta en particular, de que están con alguna patología de piso de boca, o un absceso que puedan tener por debajo de la lengua, o un tumor, y lo están tratando por una papada y se está perdiendo tiempo valioso para hacer el tratamiento correcto que es el que necesitan. Martín, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos, y bueno, brindarnos toda la información que tiene que ver con la estética, pero también muy ligada a lo que es la salud. Ahí en el cierre van todos los datos. Gracias. Presentó el micro del Dr. Martín Fernández Hope Esthetic Cirugía plástica y reparadora de excelencia Medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia Avenida España 799 Clínica Modelo